¡Suscríbete al canal! ¿Qué mierda haces acá? Estoy hablando por teléfono. ¿Crees que soy un Gil? Y ahora que mi viejo necesita la guita, resulta que la única manera que tengo de conseguirla es... usar los trucos que él me enseñó. Milagro, ya me viniste. Llamó él. Lo que tengas que arreglar, arreglalo y andate. ¿Qué pasa? No, me pasa un poco raro. ¿Qué pasa? Todo. ¿Cómo? ¿Ya lo reconoces a tu sobrino favorito? ¿No le conocés al español este? Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Por las nueve reinas? Pero vos estás loco. Quiero incluirla a ella. Ok, 20%. 50 y 50. En pedo antes tengo otro 25. ¿Por qué me estás tomándome, que trece? No tengo mucho tiempo. Lamentablemente tengo que abandonar vuestra ciudad mañana por la mañana. Un día de laburo. 200 lucas de ganancia. No. Lettamente guancia guancia, guancia. Io ti dico che ti amo, tu mi dici. Che son bella, dondolando, abbracciati sulla stessa mattone. No. No. Non essere geloso, che con gli altri ballo. Tu es. No. Non essere furioso, che con gli altri ballo. Rock. Con te, con te, con te. Inse la mia passione, io parlo. Mi parlo del ballone. Amore.